Como tú sabes, abogadero, tupi, 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 grande ese bújito y pa' llorarte, tata, eres una maravilla, mami, alta, te gusta el sarro, la demoniaca, con botella de gel y fuma espinaca, yo sé que tú tienes gato, pero de hace rato yo soy quien te maltrato, mi amor, yo me busco el problema, mamacita chilena, tú estás rica, estás buena, mamacita chilena, 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 dale corte soltita, puti, pa' llorarte, tupi, 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 t Vamos a hacer cochinaga cuando busquen la nave Dale ponte es sowashy, Porque abbecca.' Tú me tienes gravadito como este de arabe Yo se que eres infomana por eso existe Vamos a hacer cochinaga cuando te busquen la nave Dale ponte es so Arg Rab arrange Tú me tienes gravadito como este de arabe Yo se que eres infomana por eso tele Vamos a hacer cochinares cuando te busquen la tele